Hola, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Llegó, 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 llegó. Vamos a trabajar en este taller online. Mujeres, hoy es el día número 40. Ya llevamos 40 días enfocadas trabajando el poder de la mente, la visualización cuántica. Y hoy, la pregunta de hoy, en este día tan especial, día número 40. Ya tenemos creadas redes neuronales, mujeres. Nosotros creamos nuevas redes neuronales cuando somos insistentes y repetimos y repetimos y repetimos hasta que nuestra mente dice, María Imelda, todas estas mujeres del futuro van en serio y yo les voy a prestar neuronas. Entonces, la constancia, la persistencia, la paciencia, son esos dos pilares que nos van a ayudar a que nosotros logremos realmente lo que nosotros vamos y deseamos. Entonces, hoy vamos a trabajar en este taller de los cuatro códigos secretos, ocultos, del ADN cuántico, tanto en el hombre como en la mujer. Primero, tenemos el cuerpo, tenemos una mente, tenemos un corazón y tenemos un alma. Y esos cuatro códigos ocultos que cada uno de nosotros tiene, que cada uno de nosotros trabaja, tiene un poder. Entonces, la pregunta es, María Imelda, ¿y cómo desarrollamos el poder de la mente? Mira, yo estaba mirando los libros que yo leo. Por aquí tengo un libro que hasta se me mojó, está hasta viejo por aquí de... Muchachas, mira, del 2011 en Cartagena, en Cartagena de Indias. Mira cómo me gusta viajar. Las sorprendentes leyes de la fuerza del pensamiento cósmico. Este fue uno de mis primeros libros, este fue uno de los primeros libros que yo leí toda la vida. Yo creo que si me preguntas y te pregunto a ti, mujer, ¿qué es lo que más tú amas hacer? Y a mí, de verdad, amo, amo, amo profundamente leer. Y bueno, ahora soy escritora, soy escritora, y este libro fue uno de los primeros que leí. Se me mojó. Este es uno de mis primeros libros, y precisamente dice aquí, ¿cómo las sorprendentes leyes de la fuerza del pensamiento cósmico pueden transformar su vida? No lo digo yo, esto lo dice el doctor Murphy, revela la técnica extraordinaria para hacer entrar en actividad el misterioso poder de la mente cósmica dentro de uno mismo, con un lenguaje claro y accesible. Me he dado cuenta que toda mi vida lo que me ha gustado leer y lo que escribo tiene mucho que ver con el poder de la mente. Entonces, mira, María Imelda, su mayor, te pregunto, ¿cuál es tu mayor hobby? ¿Cuál es tu mayor...? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y en la medida en que vamos respondiendo esa palabra, vamos mirando que hay cosas que siempre nos han gustado, pero que se nos había olvidado. Y entonces vamos a conectar esos cuatro códigos, que son el cuerpo, la mente, el corazón, el alma, vamos a conectar esos cuatro códigos ocultos y vamos a aprender a desarrollar el poder de la mente. Mujeres, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender, tenemos mucho, mucho que hacer, entonces vamos a manos, vamos manos a la obra. No sé quién está aquí, hola, ¿cómo estás? Ay, Viviana, hola, ¿cómo estás? Solo escucharé, ando fuera de la casa, perfecto, mi muñeca linda, gracias por decirme. Me está picando en la mano, quiere decir que hay plata de por medio, y vamos a trabajar entonces este, este, qué maravilla, qué maravilla haberme encontrado este libro, muchachas. Precisamente, el poder de la mente. Vamos a trabajar este libro, el poder de la mente. Y como siempre, voy a leer, dónde está el cuaderno, trajeron el cuaderno, estamos en la escuela, llegamos las niñas, me trajeron sus niñas, vamos a entrar a la escuela, a ver, día número 40, vamos a traer a la niña del pasado, vamos a traer a esa niña pataletuda, vamos a vestirla, peinarla y arreglarla, bueno, yo la voy a vestir, la voy a peinar y la voy a arreglar, voy a traer a mi muñequita preciosa, el, eh, Luisa, traiga a su niña, yo voy a ir a traer a mi niña, la voy a peinar, ay, me gustaron los chulitos, me gustó como me vi de chulitos, ay, qué hermosura, qué hermosura de niña, bueno, un chulito de uno y otro de otro, no importa. Muchachas, llegó, llegó la niña de Marimenta, ay, qué emoción, qué alegría, vamos a ver, a ver, a ver, Estela, dónde está esa niña hermosa, dónde está esa niña de Estela, dónde está esa niña de Angie, dónde está esa niña de Adriana, dónde está esa niña de Viviana, dónde está esa niña de Isadora, dónde está esa niña de Luz, a cosa pechosa, a patachucha, a muñeca mía, se van las niñas pa' la escuela, ay, qué mollura, trajeron los cuadernos, trajeron los colores, miren la bolsita que tengo pa' los colores, muchas veces porque yo no sé qué se me hizo la otra bolsita, eh, la bolsita, y vamos a, hola mujeres del futuro, a cuya mayoya, mami se dale una mimada a esa bebé, es que mi niña es divina, y ella es toda alegre, y ella es así, toda aproxima, toda así, qué hermosura de niña, muñeca mía, vamos a, vamos a tocar a ese corazón, vamos a, porque esa niña, esa niña se puso dura, se puso rígida, se puso difícil, se puso pataletuda, y ella, y yo quiero rescatar otra vez esa niña, y la quiero traer a mi vida, y quiero traer esa niña a mi mundo, y le quiero decir, ay, que mi amor, venga mi muñeca hermosa, que yo la amo, y yo me voy a hacer cargo de usted, y yo me voy a hacer cargo de usted, voy a ser muy paciente, y voy a tener mucha perseverancia, para que usted y yo, vamos a encontrarnos con esa mujer del futuro, porque yo soy la del presente, pero tengo una niña que me dan la K, es que, es que mire cómo es hermosa esa niña, es que es divina, es que es preciosa, y qué rico yo y le va a la mi muñeca hermosa, ay, mua, 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 qué cosa más hermosa, carajo, qué linda te ves, es que todas somos hermosas, todas tenemos una niña, pero no nos da pena hacer el ridículo del que dirán, porque entonces van a decir que estamos locas, pues que digan que estamos locas, mi amor, yo prefiero que me digan loca, no amargada, yo prefiero que me digan loca, no depresiva, yo prefiero que me digan loca, que no ansiosa, ni depresiva, ni nada de eso, y sabe qué, sabe qué mi amor, vea, le voy a decir una cosa, yo desde que me conozco, y bueno, tengo una cantidad de libros, pero es que aquí, las sorprendentes leyes de la fuerza del pensamiento cósmico, este fue uno de mis primeros libros, la ley penúltima de la creación, muchachas, las emociones, la ley de la armonía, el amor une y el temor separa, la verdad lo hizo libre, el secreto de la liberación, versión del marino, exigió el divorcio, casada cinco veces, cómo encontró el ideal, ese es el hombre que quiero, el amor es su unidad, evite callejones sin salida, debería obtener el divorcio, debería obtener mujeres, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, voy a preguntar, cómo desarrollo el poder de la mente, cómo hago para ir por mi niña al del pasado y traerla y sentarla conmigo aquí a clase y decirle, venga pues mi amor, vamos a escuchar, vamos a sentarnos un ratico, ya tienen los cuadernos, ya tienen los colores y vamos a estudiar las niñas, vamos a integrar esas niñas, entonces yo voy a volver a leer lo que estamos aprendiendo porque esta niña que hay dentro de mí tiene una idea, tiene una imagen y ella cuando estaba pequeñita quería hacer muchas cosas y le gustaban muchas cosas, pero se fue por el mundo y se le olvidó y a esa niña la dejó por allá abandonada, por allá dando la espalda, no volteé a mirar a nadie, está enojada, entonces yo quiero que la traigamos hoy acá, vamos a hacer ese ejercicio, quién quiere traer a su niña a esta clase hoy, yo quiero traer a la niña, yo, a ver, vamos a escribir, quién quiere traer a su niña, quién quiere traer a su niña perdida en el laberinto del pasado, yo, quién dice yo, yo, yo la quiero traer, ok, perfecto, yo, bueno, entonces vamos a leer y en la medida en que vamos leyendo vamos a aprender cómo desarrollar el poder de la mente, conectarlo con el corazón para que el cuerpo tenga energía, tenga ganas de levantarse y tenga ese ánimo y ese poder, ese poder que Dios nos dio y que tengamos ese dominio propio y que tengamos ese amor por hacer las cosas que vamos a hacer y que las y que el alma tenga una experiencia el día de hoy maravillosa y que el alma al final del día diga, ah, tan bacano, tan bacano, tan bacano vivir, qué bacanería vivir, qué alegría vivir, qué bueno vivir, entonces, ¿para qué quiero yo hacer todo eso? Pues para ser feliz, ¿para qué queremos hacer todo esto? para ser felices, para vivir una experiencia, al final del día miraremos, ¿fue lo mejor o no fue lo mejor? no sé, pero yo quiero vivir, porque lo único que me hace feliz es vivir la experiencia, sin juzgar, sin calificar, sin nada, voy a vivir hoy mi experiencia con mi niña perdida en el laberinto del pasado, y la mujer del futuro está ya esperándome y la voy a llamar también aquí hoy, ¿quién quiere traer a la mujer del futuro? yo, yo, yo quiero, yo quiero traer, traer a la mujer del futuro mía, ¡qué emoción! va a haber un encuentro, cuántico, acá en esta sala, va a venir la niña que ya está peinada, arreglada, ¡ay, miren cómo quedó de linda! Así me peinaban a mí, yo tenía unas fotos así, miren qué hermosura de mujer, pero no pues, o sea, cada una se mira, ¿no? con el crespito, ¡qué cuya mancha en moya! ok, la del presente, aquí está, mujer del presente, yo, 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 con 54 años, listo, entonces, vamos, vamos activando, la mujer del pasado, la niña del pasado, es esta que está peinadita ahí, listo, cada una de ustedes se va a mirar en el espejo, a ver, yo me miro, no califique si es bonita, fea, que usted es divina, preciosa, lo que los demás le digan, no importa, lo importante es que usted le diga a su niña, a ver, mi muñeca hermosa, ¡ay, qué es esa muñeca mancha en moya! ¡Qué es ese crespo tan coqueto! a ver, para que le quede bien linda ese, 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 ese crespo, ok, la niña ya llegó, la mujer del presente, que es esta que está aquí hablando, entonces, yo soy la mujer del presente, yo soy, me hagan el favor y escriben eso, yo soy la mujer del presente, del pasado y del futuro, yo soy, yo soy presente, pasado y futuro, yo soy las tres cosas, yo soy una trinidad, la trinidad está dada en el tiempo, cuando yo uno, mi niña del pasado, la traigo aquí, y le digo, hola mi amor, cómo está hermosa, mire, le traje los colores, mire, le traje el cuaderno, y mire, le traje el libro, y usted se me va a poner a estudiar con todas esas niñas que estaban perdidas en el laberinto del pasado, y vamos a aprender a desarrollar el poder de la mente, porque la mente puede viajar al pasado, y traer la niña, porque el presente, pasado y futuro existen en este preciso momento, en este preciso instante, y yo le estoy dando una orden a mi mente para que viaje al pasado, que ya existe, y que yo existo en este mismo momento, y le estoy dando ánimos a mi niña, para que pueda sobrevivir, y llegar aquí donde yo estoy hoy, y esa mujer del futuro, que ya es una gran educadora, que es una, la mejor escritora a nivel latinoamericano, que tiene más de 30 libros, que es una mujer con una escuela grandísima, que ha sacado adelante miles y miles de mujeres, y que tiene más de 50 libros, que es una anciana, para que esa mujer, que fue la fundadora de la escuela cuántica mía, que es la rectora, la directora, la fundadora, donde trabajan más de 100 mujeres, va a llegar, y que en este momento me está mandando un mensaje, y me está diciendo, hágale mi amor, que por ahí van bien, hágale ahí, que ahí va bien, y no le importe lo que los demás piensen y digan, porque usted va a ser la mejor versión de usted misma, Isadora, usted no va a ser la mejor versión, comparándose con alguien diferente, no, yo soy la mujer del pasado, de esa anciana de 100 años, que fue fundadora de una escuela, de una gran escuela, donde educó niñas perdidas en el laberinto del pasado, y las educó, y ya las junté, y las junté a las tres, y yo las veo claras, claritas, claritas, veo a mi niña, veo a esta mujer del presente, del hoy, que tiene mi cuerpo, gracias por este cuerpo, que es donde yo estoy construyendo ese futuro, porque esa mujer del futuro ya existe, con 50 libros, con 100 años, Marimelda, y usted tiene 54, y cuántos libros tiene, tiene 9, y cuántos libros más va a ser, bueno, voy a hacer 50 libros, o sea, que cuántos va a ser, uno por año, sí, porque si tengo 50 en este momento, y voy a cumplir 100, me faltan 50 años para vivir, en los próximos 50 años, debo de escribir un libro por año, y debo de haber educado muchas mujeres, y debo de haber dado lo mejor, de lo mejor, de servir con amor, y debo de haber impactado la humanidad, y esta señora, esta anciana, me está hablando a mí en este momento, la verdad es que ustedes no la ven, pero yo sí la veo, y usted también tiene la capacidad de ver a su mujer del futuro, ¿qué quiere usted ser cuando tenga 100 años? vámonos hasta los 100 años, démonos vida, démonos vida, el poder de la mente es grandísimo, la mente, cómo desarrollo la mente, imaginándome, viajando al pasado, hoy traigo la niña, si está brava, venga a mí, me la bañe, la vista, la peine, la arregle, dígale, vea como queda hermosa, mire como es de linda esa muñeca, a la del presente, no le importe lo que los demás piensen, digan, está loca, ¿qué le hace? ¿qué le hace? no me importa, voy al futuro, y me veo dueña, de una gran escuela, donde han educado miles de miles de mujeres que han salido adelante y que han desarrollado sus talentos y que son mujeres que sirven a la humanidad y estamos dando vida hoy, porque me estoy dando vida a 100 años, entonces puedo soñar, puedo imaginar, puedo crear imágenes en el futuro, y eso es parte de cómo desarrollar el poder de la mente, y ahí hago una trinidad, unir la mujer del pasado con la del presente, con la del futuro, esa es la famosa trinidad que tanto nosotros hemos querido tener, la trinidad, cuál es el secreto de la trinidad, yo quisiera entender, y hasta que por fin me cayó el 20, claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a través de mí, te podrás salvar, es que Jesucristo lo dijo, pero no, es que nosotros creemos que es siguiendo a alguien, él nos dejó el espíritu de la trinidad, él nos dejó el espíritu del yo soy, el camino, la verdad y la vida, y a través de eso vamos a seguirlo, y entonces nosotras nos vamos a encontrar con ese, con ese, con ese yo soy, yo soy la mujer del presente, pasado y futuro, yo soy, y cuando yo digo yo soy, yo me, yo me toco mi corazón, y yo soy esa mujer, y entonces empiezo a tener una visualización cuántica, que es lo mismo que el poder de la mente, como la desarrollo, vamos por partes, hasta ahí vamos bien, les está quedando claro, listo, muchachas, ustedes si me vieron en el futuro, con esta escuela cuántica mía, llena de puras mujeres exitosas, yo veo a Isadora, con un talento, yo veo a Viviana, con un talento, yo veo a Ana María, con un talento, yo veo a Luisa, con un talento, yo veo a Adriana, con un talento, Dios mío, Dios mío, es grande, porque antes de haber nacido Dios, ya te había escogido a ti, ya, ya estabas lista, pero nosotras tenemos que hacer la tarea hoy, usted es bueno, voy a leer, ya llegó la profesora, es que vamos a ver, vamos a ver, llegó la profe, o ponemos a leer la niña, usted tiene que jugar, juegue, juegue, ustedes que quieren, que le lea la profe, la niña, o la viejita, ok, crear voluntariamente una imagen, estamos en la página número 124, para las que me están preguntando, que dónde está eso, muchachas, las invito a que entren aquí a la escuela cuántica mía, por favor, entren, ahí voy a hacer este, voy a poner este taller al final de la clase, las invito a que entren, a que descarguen la aplicación, y muchachas, tenemos una excelente escuela, y tenemos una mujer que ama hacer esto, y que se prepara desde que se levanta, se prepara para poder darle con mucho amor, y dar lo mejor de ella, para ustedes, eso viene de parte de la del futuro, yo soy simplemente la del presente, que estoy hablando, lo que la del futuro quiere que yo diga, oiga, que conexión, este ayuno me tiene conectada, ok, tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica, yo estoy yendo al futuro, y me estoy imaginando una anciana de 100 años, con más, con 50 libros, le voy a poner 50 libros, y muchachas, es importante que ustedes tengan algo, que le voy a parar, no va a parar, cada una de ustedes tiene alguien que le inspira, a mí me inspiró esta señora, somos en un 100% responsables de nuestras experiencias, y cada uno de nuestros pensamientos, creando nuestro futuro, Luisa Hey, ella ya murió, yo, yo, Marimelda Cardona, sé que voy a ser una escritora de 100 años, con 50 libros, y con una gran escuela, y con unas grandes mujeres líderes en el futuro, entonces, esta es mi referente, me encantan los libros de ella, también me los comí, me los leí, los estudié, los rayé, el cuerpo, con amor escucho los mensajes de mi cuerpo, o sea, hay mucha información, este es mi, digamos, que también les pregunto, no estoy diciendo que nos comparemos, solamente, que ella me inspiró a mí, a que yo escribiera, y ella me inspiró a mí, porque ella murió de 92 años, y murió, bien, saludable, una mujer muy saludable, tenía su, 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 su huerto, ella cultivaba, ella hacía seminarios, pero aquí les dejo, este, esto, pero, entonces, yo me visualizo, viejita, de 100 años, y, esa es la imagen, que voy a empezar a trabajar, yo me la imagino, en, en una, en una, en un edificio, porque voy a vivir en un edificio, ese edificio va a tener una piscina, porque me gusta mucho la piscina, a mi niña le encanta la piscina, adivinen muchachos, a la niña mía, que hacía cuando estaba chiquita, como de, como de, le encantaba ir a los ríos, a mí me encantaba ir a los ríos, yo era feliz, yendo a los ríos, cuando, te acordás, te acordás, Ana María, o no sé de ustedes, quién de ustedes, iba a los, a los paseos de olla, a los ríos, a los charcos de Barbosa, ¿quién iba a los charcos de Barbosa? que hacía uno zancocho, y lleva, y se llevaba la olla, el, de todo, para el, para el charco, y ahí al lado hacía leña, y hacían unas ollas así, de, de, de zancocho, ok, entonces, ¿cómo desarrollar el poder de la mente? ¿cómo desarrollo el poder de la mente? creando imágenes, tanto, en el futuro, conectando hoy en el presente, con la niña del pasado, porque la niña del pasado, a ella le gustaban cosas, entonces, me gustaría preguntarte, Viviana, ¿cuáles cosas? Viviana, 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 ¿cuáles cosas te gustaban hacer cuando eras niña o adolescente? Adolescente, cada una de ustedes les gustaba cosas, Isadora, ¿qué te gustaba hacer cuando estabas joven? A mí me gustaba ir a los charcos, a mí me gustaba ir siempre, siempre, mis programas, eran, para ir a nadar, y yo aprendí a nadar desde pequeña, porque siempre me gustaba ir a los charcos, a los ríos, me gustaba, y ahorita me imagino, ya de como de 100 años, viviendo en una urbanización de puros ancianos, hay tan lindas esas casas que hay para ancianos, pero no un ancianato, sino que son unas comunidades donde vivimos los ancianos que queremos tener una vida social, no sé si ustedes han visto esas comunidades donde estamos Adriana, ay no, Luisa todavía tiene 70, ¿cuántos años le llevo yo a Luisa? Luisa tiene 30, y yo tengo 54, quiere decir que yo le llevo 30 años a Luisa, no, 24 años a Luisa, entonces yo voy a tener 100, y Luisa va a tener 80, muchachas, y nosotras ya retiradas, pero con una comunidad grandísima, de puras viejitas, alegres y contentas, yo me imagino en una, en una comunidad, entonces el poder de la mente, es poder, el desarrollar, el poder de la mente, es poder en me imaginar, una urbanización, ustedes no han visto, esos que son unos nuevos, esperen y verán, yo busco aquí, nuevas comunidades, nuevas comunidades para la tercera edad, hay unas casas divinas, muchachas, vivienda, nuevas opciones para adultos mayores, ¿por qué? porque yo entiendo, yo entiendo que Santiago, mi hijo, tiene que aprender, tiene que aprender, a tener su propia vida, a tener sus propios hijos, a tener la propia responsabilidad, y no espero, en ningún momento, que mi hijo, se haga cargo de mí, porque a veces, los papás se equivocan, y no es responsabilidad, de nosotros los hijos, hacernos cargo del papá, ahora, que yo quiero ser agradecida, y quiero ser buena gente, ya eso es otra cosa, pero, hay que, yo estoy planeando, mi futuro, en unas comunidades de retiro, donde, hay piscina, hay gimnasio, hay actividades, hay restaurante, ah, no, yo no voy a cocinar, porque yo no, 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 eso no me gusta, voy a contratar, voy a tener dinero, para pagar, estas instalaciones, cuentan con apartamentos, y casas de vida, independiente, o sea, yo voy a vivir, en mi apartamento, Viviana en el suyo, Luisa en el suyo, cada una, pero, tenemos un, la piscina en común, tenemos, ay, muy bacano, muchachas, actividades sociales, recreativas, culturales, irnos a pasear, irnos a viajar, por ejemplo, desde ahora, estamos empezando, los viajes, ahora nos vamos a ver, en Santa Marta, muchachas, muchachas, hay que planear, el futuro, donde está mi futuro, aquí, y entonces, nos vamos a ver, y, y, este es el primer país, que vamos a, Ana, ¿cómo es? Viviana, va a viajar, de México, a, a Colombia, primer viaje internacional, primero, de muchos, y, mínimo, cada año, debemos de conocer, un país, ustedes, si se imaginan, muchachas, lo bacano, que sería, Ada, que el primer país, que vas a viajar, es a Colombia, o no sé, si ya has viajado, a Colombia, y Ana María, nos vemos en Colombia, y el otro año, nos vemos en Nueva York, y el otro año, nos vemos en Miami, y el otro año, nos vemos en Europa, y el otro año, nos vemos en China, bueno, eso de aquí a eso, ya todo se ha superado, sí, viajar a Santa Marta, y subirme a los árboles, jugar en los charcos, cuando llovía, delicioso, a mí me encantaba, subirme a los árboles, agarrar ranas, en los ríos, me, me gustaba jugar, a que, tenía una tienda, mira, y esa tienda tuya, yo ya la veo, es una tienda grandísima, es una tienda, que tiene, digamos, es una de las mejores dotadas, ahí en el área, donde estás, tienes visión, para eso Viviana, y tu tienda, va a ser grande, eso es, eso ya hay que declararlo, yo declaro, que tu tienda, va a ser grande, y hay una frase, que me gusta mucho, y es que, cuando yo, cuando Dios, Dios lo tiene, yo lo creo, y como yo lo creo, yo lo puedo ver, entonces, Dios, tiene el control, y si tú tienes, en tu mente, esa tienda, y desde pequeñita, te gustó la tienda, pues lo más seguro, es que, esa tienda, ya, ya es una realidad, Viviana, y yo, nos vamos juntas, eso, bravo, bravo, oígame, y le digo, que este es el primer viaje, que vamos a hacer, nosotras, el primero, de los próximos, 50 años, Dios, da mi vida, Dios, da mi vida, hoy, que quiero, con este ayuno, hoy, quiero, tener, fe, tener, fe, por ese futuro, porque va a ser, un futuro prometedor, porque va a ser, un futuro, de alegría, porque va a ser, un futuro, de paz, porque va a ser, un futuro, de pura dicha, de gloria, porque yo, yo decidí, nacer, de nuevo, en el espíritu, porque yo, ya traje, a mi niña, porque yo, ya no tengo, que devolverme, otra vez, por mi niña, porque esa va, conmigo, hasta la eternidad, no la dejo, más por allá, tráigala de allá, me da el favor, y si le está dando, la espalda, me la trae, y si está haciendo, pataleta, me la trae, pero usted, la que manda, y usted me la va a traer, si señora, Ana María, ay Ana María, también, que maravilla, bueno, entonces, como, poder, desarrollar, el poder, de la mente, muchachas, denme respuestas, que han aprendido hoy, como ustedes, pueden desarrollar, el poder, de la mente, bueno, necesito respuestas, que me escriban, como uno, los cuatro códigos, del ADN, como uno, los cuatro códigos, los cuatro códigos ocultos, en el ADN, son, el cuerpo, la mente, el corazón, y el alma, existen, unos principios, universales, por los cuales, el éxito, no requiere esfuerzo, mujeres, nosotras, solamente, por el hecho, de tener la capacidad, el poder, de la mente, de viajar, y de imaginarnos, en el futuro, ya, somos, ya, somos, usted, es, usted, lo único, que tiene que hacer, es, viajar al pasado, y trae a esa muchachita, y la peina, la tiene aquí, y le dice, a partir de ahora, usted y yo, vamos juntas, para todos los lados, y de a partir de ahora, yo la voy a, la voy a amar tanto, la voy a amar tanto, que la voy a respetar, la voy a valorar, y la voy a querer, yo, me voy a encargar, de usted, yo me voy a encargar, de usted, yo me voy a encargar, nadie más, se va a hacer cargo, de usted, mi amor, entonces, usted es la que, se va a hacer cargo, de esa muchachita, y también, las dos, nos vamos a ir, para el futuro, y vamos a viajar, al futuro, y nos vamos a encontrar, con la mujer del futuro, para que venga hoy, y entre las tres, vamos a realizar, las actividades, diarias, en la rutina diaria, que requerí, que requiere, se me, se me, embolató la lengua, vamos a realizar, una agenda, ¿cómo desarrollo el poder de la mente? realizando una agenda, porque el único día que tengo, para desarrollar mi futuro, es hoy, con una agenda, esto está limpio, ¿quién la llena? ¿mi esposo o yo? ¿quién la llena? ¿mi mamá o yo? ¿quién la llena? ¿mi papá o yo? ¿quién la llena? ¿mi hijo o yo? porque mi hijo, cuando yo tenga 100 años, no va a estar conmigo, porque es una realidad, él va a tener esposa, él va a tener hijos, y no pretendo, que mi hijo, se haga cargo de mí, porque si es usted, es mamá, y usted está pretendiendo, que sus hijos, se hagan cargo de usted, yo creo, que vamos a tener que reevaluar eso, mi amor, porque, qué responsabilidad tan grande, dejaría a los hijos, el cargo de nosotras, no señora, no señora, yo a mi hijo lo voy a liberar, mi hijo, te libero, te dejo libre, y te dejo en paz, si me vas a amar, me amas, porque me quieres amar, pero no porque sea una responsabilidad, de cargar una vieja, en tu vida, no, 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 no quiero, no quiero, yo no quiero, y yo declaro hoy, que mi futuro, va a ser un futuro, de felicidad, un futuro de abundancia, un futuro de prosperidad, un futuro donde yo voy a tener dinero, para pagar, todo mi mantenimiento, y toda mi vida, y no ser una carga para nadie, al contrario, poder darle, a las personas, y colaborarles, para que salgan adelante, y que seamos mujeres, viejas, independientes, felices, saludables, y con mucha energía, así visualizo yo a esa mujer, activando la mente estriada, exactamente, entonces, requerimos esfuerzo, no, no es con fuerza, no es a la fuerza, que necesitamos hacer, hacernos cargo del día de hoy, ¿cómo desarrollo el poder de la mente, haciéndome cargo del día de hoy? ¿quién escribe la agenda? ¿su mamá o usted? ¿quién escribe la agenda? ¿sus clientas o usted? ¿quién escribe la agenda? ¿su patrón o usted? ¿qué? ah, no, mi patrón, ah, sí, 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 porque yo tengo un orden, y tengo un trabajo, y aquí en la tierra se trabaja, entonces, a las cuatro de la mañana, ¿qué hago? a las seis de la mañana, ¿qué hago? a las ocho de la mañana, ¿qué hago? a las diez de la mañana, ¿qué hago? a las doce del día, ¿qué hago? a las dos de la tarde, ¿qué hago? a las cuatro de la tarde, ¿qué hago? a las seis, ¿qué hago? ahora, esto que yo hago, estas actividades que yo hago, van direccionadas a la visión que tengo de verme en una escuela con 50 libros con 100 mujeres viviendo en una comunidad en un edificio con una piscina o está o esto está nada que ver qué es la el cómo desarrollo el poder de la mente el poder de la mente se desarrolla hoy voy al pasado por la niña hago un viaje cuántico voy por la niña la traigo y le voy a decir hoy vamos a trabajar hoy vamos a hacer esto 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 lo vamos a hacer porque en el futuro tenemos una visión y esa visión va a ser de 50 libros entonces si usted va a tener 50 libros a los 100 años hoy mínimo debió haber escrito una página si usted va a llegar a los 100 años hoy mínimo debió haber hecho ejercicio una hora ir allí una hora si usted va a llegar saludable hoy debió haber ido al médico si tiene algún problema de salud y si no yo tengo que ir a ponerme una caja porque como los dientes se me ha me los han sacado las muelas tengo que hacer me una caja de dientes entonces tengo que ir a la odontología porque si no va a quedar muy quita ya estoy medio mueca tengo que ir al médico porque obviamente todavía no tengo la mi mente no ha desarrollado el poder que tiene para tener la visión buena entonces tengo que ir a visión esa es otra tarea que tengo que hacer para poderme proteger de la luz de esto y tener mis gafas protectoras de anti reflexivas para que no se me dañe la vista y poderme cuidar ir a hacerme el chequeo médico porque si yo voy a esperar llegar a los 100 años obviamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo vamos a hacer una comida saludable entonces vamos a cocinar saludable porque yo no quiero llegar allá como una marrana que no pueda ni andar con artritis con sobrepeso no yo tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que comer saludable entonces tengo que cocinar saludable y tener dominio propio y entonces también tengo que trabajar porque si no trabajo entonces cómo voy a generar dinero aquí en esta tierra se trabaja y hay un horario para trabajar y no podemos esperar que el marido nos mantenga ni que el papá nos mantenga ni que nadie nos mantenga porque nosotros somos responsables de nuestra vida y entonces luego tengo que tener una familia porque la vida no es para vivirla sola y luego tengo que descansar porque todo en la vida no puede ser trabajo y entonces organice mi agenda y cuando se crea el futuro hoy fui hice un viaje cuántico traje a mi muchachita la traje para acá la peiné la arreglé y mucha divina fui al futuro me vi con una escuela con 50 libros en una comunidad para ancianos porque voy a vivir en una comunidad para ancianos donde hay piscina ahí hay comedores no es lo mejor dicho y vamos a viajar cada año todas nosotras las viejitas lo más de linda vamos a viajar vamos a conocer cada yo quiero conocer un país por año viajar ir a cruceros quiero me gusta viajar y mi primer viaje va a ser en santa marta este año y de ahí van a haber muchos más entonces cómo va a ser mi día espectacular divino el mocho qué emoción activando la mente estrellada exactamente entonces los cuatro códigos ocultos en el adn son cuerpo mente corazón y alma lo creo si lo creo con mi corazón me lo creo me lo creo y la mente que está haciendo está creando creando acuérdense de la fórmula muchas cuatro por cuatro que esa fórmula ya casi ya está lista a ver yo vuelvo y la retoco porque esa esa fórmula ya vamos vamos creando vea la fórmula la fórmula la vamos a usar el cuerpo necesita tener poder pero cómo le damos poder en el presente porque no podemos el cuerpo tiene que trabajar en el presente muchachas el presente es el secreto la mente si muy bacano viajó pero si usted no actúa hoy se jodió la bicicleta no espere más cuerpo necesita poder en el presente y necesita energía un cuerpo sin energía no va a ningún lado pero cómo hace usted para parar ese cuerpo cuando tiene la serotonina por allá abajo y lo único que quiere es dormir yo me levanté a las cuatro de la mañana y andaba ahorita con un sueño y yo dije tengo que tomar decisiones me voy para piscina o me acuesto a dormir y como estamos ayunando un hambre yo no sé si a ustedes les pasa pero cuando uno hace ayuno el estómago le hace así tome 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 y yo no porque yo tengo dominio propio y yo estoy haciendo ayuno porque yo quiero tener fe y quiero creer que puedo crear un futuro maravilloso y quiero desarrollar el poder de mi mente dominando mi cuerpo a muchacha me está haciendo me está haciendo daño el ayuno a y entonces no tengo que hacerlo y yo dije será que me acuesto a dormir no no vaya de piscina ¿Quién manda aquí? Yo mando mi amor. ¿Quién manda aquí? Yo mando mi mente. Yo la puedo mandar. El poder de la mente, la visualización me da el poder dirigir a mi mente. Porque si yo visualizo que hay una mujer que escribe, que es saludable, que tiene 100 años, la de hoy tiene que tener mucha energía, la de hoy tiene que tener mucho poder, la de hoy tiene que tener mucho dominio propio. ¿Con quién? Con esa muchachita, porque ya no me hacen pataletas la niña. Y yo le digo, venga mi amor, que no vamos a ir para piscina, que era lo que más le gustaba a usted. Ay, ¿se acuerda cuando usted iba a los charcos? Ay, ya, vamos a ir a piscina. Ven a pez mi muñeca hermosa. Y entonces voy a la piscina y ya me siento muy contenta y ahorita vamos para la escuelita, porque acuérdese que a usted toda la vida le ha gustado leer. Usted no se acuerda cuando estaba joven, como leía, mire, este libro lo trajo de Colombia y hasta se le mojó. Usted no se acuerda cuando leía tanto. Venga, vuelva a tomar la lectura. Venga, tome otra vez las clases de baile. Mire que a usted le gustaba hacer dibujos, le gustaba hacer manualidades. Venga que a usted le gustaban tantas cosas, que le gustaban la tienda. Entonces, ¿dónde se hace? Con energía. Entonces ya tenemos una fórmula de los cuatro códigos. Cuerpo, poder, presente y energía. Eso lo tenemos que conectar. Luego la mente, la mente, yo tengo que hacer una creación. Es que yo ya existo en el futuro, porque es que no lo podemos ver, pero yo tengo que tener fe. Lo que más le estoy pidiendo a Dios hoy en este ayuno es tener fe. Es lo único que yo necesito. Es dar un paso de fe en algo que yo no veo físicamente, pero que yo sé que hoy lo puedo crear. Porque si yo todos los días doy esta clase, doy esta clase, doy esta clase, activo el poder de la mente, aprendo cómo desarrollar el poder de la mente, muchachas, esta escuela es grande. Esta escuela es grande. Y no tanto la escuela, sino las mujeres que estudian en la escuela. Mejor dicho. Me emocioné. Eso, vamos a cantar, vamos a bailar. Esa mujer alegre que eres tú. Eso te da poder. Es con poder, no es con fuerza. La fuerza física no podemos trabajar con ella. La fuerza física no es fuerza física. Es que existen unos principios universales y nosotros no nos podemos ir en contra de esos principios universales. Mujeres, el éxito no requiere esfuerzo. Métasele en la cabeza. Métasele en la cabeza. El éxito no genera esfuerzo. Usted simplemente crea una imagen de lo que usted quiere y conéctela y con el corazón. Y entonces su mente tiene una creación, viaja al pasado, viaja al presente, viaja al futuro y hace un salto cuántico. Y eso le genera una electricidad en el cerebro. El cerebro es eléctrico, hace conexiones eléctricas. Y entonces usted va al corazón y entonces en el corazón usted lo cree y usted dice, sí, lo creo. Y si lo creo, lo puedo hacer. Y si yo lo puedo hacer, lo puedo ver con estos dos ojos. Oiga, ¿cómo me está saliendo? ¿Me está saliendo bien, sí o no, muchachas? ¿Cómo, cómo desarrollar el poder de la mente? El poder de la mente se desarrolla. Parezco política. ¿Cómo se desarrolla el poder de la mente de las mujeres? Uniendo los cuatro códigos ocultos en el ADN. ¿Y cuáles son esos códigos ocultos? El código de la mente, el código del corazón, el código del cuerpo y el cuerpo del alma. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el presente tenemos que tener una agenda. Y la que maneja la agenda es propia dueña de su tiempo. Oígame, eso me está cando. Bueno, así era yo en clase. Me montaba encima de los pupitres. Y me paraba a declarar. Y entonces, existe un principio universal. Y los principios universales. Por los cuales, el éxito no requiere esfuerzo alguno. Sino que se trata de buscar la causa y el fin. Muchachas, todo está dentro de nosotras. Todo lo tenemos dentro. Ya vinimos listas. Estamos ready to go. Ready to go. Viviana no tiene que hacer nada. Solamente active su imaginación. Crea imágenes en su mente. Vea esa tienda grande. Véase en Santa Marta. Véase viajando. Véase. Y ya usted es. Porque antes de usted haber nacido, Dios ya la había escogido a usted para que usted hiciera lo que tenía que hacer. Y de hoy es el momento. No hay otro. Termino con este cuadro. Muchachas, ¿cómo les está pareciendo esta fórmula de 4x4? Si no termino hoy, la vamos a ir terminando porque ya no faltan sino 10 días del reto. Hoy es día 40. Muchachas, vamos pensando cómo se llama el título del siguiente taller. ¿Qué taller quiere que hablemos? La fórmula 4x4, yo la quiero seguir trabajando en el próximo reto. Porque vamos a hacer el tema, ¿cómo desarrollar el poder de la mente con la fórmula 4x4x4? Pero, ¿y eso dónde lo enseñan? ¿En la escuela cuántica mía? Me está gustando esta vaina. 4x4, la fórmula 4x4, la fórmula 4x4, muchachas, ya está quedando, uy, le falta como un poquito. Miren, usted se lo cree, Isadora, si usted se lo cree, con su corazón, con su alma, es una realidad. Ya existe. Por eso el éxito no requiere esfuerzo. Porque es que ya existe, ya es. Es cuestión simplemente de materializarlo con el tiempo. Oh my God, me cayeron como 20-20. Yo no necesito esfuerzo. Lo que pasa es que mi niña perdida en el laberinto del pasado estaba mirando y pidiendo afecto y pidiéndole cariño a todo el mundo. Y yo no quiero nada, yo me quiero, pero ya, es que usted no me quiere. Ay, yo me siento muy mal y yo me siento defraudada de usted. ¿Pero de quién? ¿Está quién buscando? No, venga para acá, mi amor, que yo la quiero a usted. Venga, pues, mi muñeca linda, venga. Venga, pésamo mío, venga, pésamo mío. A ta 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 tu tu chuchu chuchu. Y ¿sabe qué? Cuando yo creo, me da una pasión enloquecedora. Porque sin pasión, usted no enciende la chispa que le va a dar la energía. Mire, es que esto es una conexión neurocuántica ni la más tenaz, mujeres. Esta fórmula funciona. La hemos estado sacando. Hemos ido paso a paso. No, no tenemos todavía la fórmula completa porque es un rompecabezas. Cada una tiene una fórmula secreta. Pero vamos a ir sacándola. Si usted no se apasiona, mi amor, no hay nada. Usted me le tiene que poner pasión a esto. Así como cuando a uno le gusta un muchacho, que uno dice, ay, Dios mío, pero me apasiona que hasta me tiembla todo. Así nos tenemos que volver apasionadas. Mujeres apasionadas. Muchachas, ¿quieren sacar la pasión? Mire que no hemos trabajado la pasión. Vamos a trabajar la pasión. ¿Quieren trabajar la pasión? ¿Cómo desarrollar el poder de la mente? Compasión. Ve, mira, me gustó eso. ¿Cómo desarrollar el poder de la mente? Compasión. Ve, me gusta esa. Vamos a involucrar la pasión. Miren, muchachas, que la pasión activa, activa, activa la mente. Sí, vamos a tener que trabajar eso. Sí, señora. Y luego el alma. El alma, ¿qué va a tener? Va a tener ánimo. Nos vamos a parar. ¿Sabes qué es la depresión? La depresión es la pérdida del ánimo. Es un problema del alma. Pero si usted logra activar otra vez el corazón con la pasión, su alma se va a animar y va a decir, ¡Eso, me gustó! ¡Vamos! Y vamos a crear un pasado diferente, porque ya mi niña está conmigo. Venga, pues, mi amor, que yo me voy a hacer cargo de usted. A partir de hoy me respeto tanto, me quiero tanto, me amo tanto, que yo no le pido a nadie. Aprobación. Yo no le pido a nadie que me quiera. Yo no le pido a nadie nada. Y todo lo que doy, lo doy de una manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Porque tengo tanto, tanto amor para dar, que todo lo hago sin expectativa. No espero nada de ninguna de ustedes. Y solamente doy lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sin juzgar, sin esperar, sin criticar. Y les voy a, y voy a cerrar con esto, porque es que esto lo tengo que leer, qué pena me da. Pero aquí a Santiago me mandó decirles algo. Muchachas, yo sé que ya se acabó el tiempo. Pregunto. ¿Quieren que les lea algo que Santiago les mandó decir? Santiago me está hablando. Me dijo que les dijera algo. Ese Dios es hermoso. Ah, pero entonces, tengo que pensarlo. ¿Usted quiere que yo le diga qué dijo Santiago? Santiago, se lo voy a decir porque es que esto, esto es muy importante. Esto es muy importante. Santiago me mandó decir, Santiago me dijo que les dijera algo muy importante. Santiago el apóstol. Sí, señora. Santiago el apóstol. Espera un momentito. Yo sé que ya el tiempo se acabó, pero esto no lo puedo dejar así. Esto no lo puedo dejar así porque es que Santiago me está hablando. Un momento que Santiago me está diciendo algo. Sí, ya lo va a leer, ya lo va a leer, espérate. Ya lo voy a leer. Ay, Santiago me encanta, yo lo amo. Yo amo a Santiago. Continúa. Sí. Perfecto, gracias. Mira, Santiago 4. Ay, María, mi amor, en serio. En serio que Santiago 4, sí, vea, Santiago 4. Dios habla por códigos. Dios habla por códigos. Santiago, ay, que mojura, yo lo amo, yo lo amo, yo, 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 yo amo, yo te amo, es mojura mía, divino, precioso. Es que él es hermoso, yo lo amo, de verdad. Ay, tan lindo mi Dios hermoso. I love you so much. Mira lo que me dice. Someteos a Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros? Dios anola senosamente, pero él da mayor gracia por esto dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los del doble ánimo. Mujeres, nosotras no podemos ser de doble ánimo. Nosotras no podemos ser de doble ánimo. Nosotras tenemos que mantenernos firmes. Firmes, firmes en las metas, firmes en lo que queremos, firmes en los propósitos de Dios. Yo lo único que quiero es tener fe. No le pido a Dios, sino fe. Fe, la certeza de que algo que yo no veo físicamente existe y que lo único que yo tengo que hacer es creerlo con el corazón y de tomar acción diariamente. Y me va a llevar donde él quiere. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad vuestra risa, se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, oígame, oígame, el que murmura de la ley y juzga a la ley, espérate que es que no le estoy leyendo bien, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. No, mujeres, nosotras no podemos juzgar absolutamente nada es nada. Cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su propia creencia. Por favor, aquí en la escuela cuántica mía no vamos a juzgar. Si yo tengo una actitud de juzga, yo estoy mal y lo reconozco y me pido disculpas, por favor, no podemos juzgar. No es, no es hacedor de la ley si usted es una persona que juzga. No es un hacedor de la ley, sino que es un juez. Muchachas, y yo tuve una, eso es uno de los espíritus malignos que yo tengo. Tenía que tengo que trabajar y es el juzgar y estar calificando las cosas. Por favor, me acuso. Uno solo es dador de la ley. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al otro? Mujeres, ¿quién es usted? Espérate un tico que ya va a terminar. No me colgues. ¿Quién es usted para juzgar la forma de actuar del otro? Dios mío, ilumíname, Señor, qué pena me da. Me disculpo, muchachas, si en algún momento yo las he juzgado, pido perdón, de verdad. Me disculpan. Lo he hecho en mi ignorancia. Es una ignorancia espiritual. Apenas estoy también aprendiendo. Esto para mí es nuevo también, el integrar. Y Santiago, yo amo a Santiago. Ustedes sabían que yo amo tanto a Santiago que le puse a mi hijo Santiago. Entonces, esto viene desde tiempo de atrás. Por eso le puse a Santiago Santiago. Y hoy Santiago me está diciendo que no juzgue. Porque si yo juzgo, no soy hacedora de la ley. Y entonces estoy obrando mal. Bueno, mujeres hermosas, acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Resistid a Satanás y someteos, pues, a Dios. Quiero dar lo mejor de mí con mi corazón limpio, sano. Sí, señora. Bueno, mujeres, las amo. Las amo que tengo aquí una amiga muy especial. Bueno, chao. Chao. Chao.